Diego Di Malo, ¿cómo andas? Hola, buenas tardes, ¿muy bien? ¿Vos? Gracias por venir Diego. No, por favor, al contrario. Me gustaría que me expliques primero qué es el salto triple. Bien. Sí, como puedo, porque es medio complicado. Es complicado, ¿no? Pero es muy similar, muy parecido al salto en largo, que por ahí es una prueba más conocida. No más que la tabla de pique, o sea, donde uno salta está mucho más lejos, está a 13 metros del cajón de arena. Y ahí tenés que picar con una pierna, en el aire volver a acomodarte para caer y volver a picar con la misma, y ahí acomodarte para picar con la otra. O sea, son dos saltos con la misma pierna, el tercero con la otra, y caes a la arena igual que el salto en largo. Y se mide desde donde caíste hasta la tabla, o sea, esos 13 metros más lo que vos hayas completado en la arena, digamos. ¿Y vos podés empezar a picar donde vos elegís, donde vos quieras? No, en la tabla. O sea, hay una tabla reglamentaria, si picás de la tabla para atrás, se puede. Nada más que estás regalando, porque después cuando te miden, te miden de la tabla. Si aplicaste un metro antes, no importa. Ese metro de más, no te lo miden, digamos. De la tabla hasta donde caíste. Pero para adelante no. Nosotros te conocimos a vos en un montón de pruebas, hicimos muchas notas de atletismo, y tuviste muchas vos. Te vimos lanzando javelina también. ¿Por qué te gustó esto? ¿Por qué le dijiste esto? ¿O no lo dijiste? Sí, no, tal vez el atletismo en las bases, y mucho más acá en Giles, por ahí de la escuela de Chenes, César Elzo. Después yo trabajé unos años con Damian Freire, que también fue alumno de Chenes, venía por la misma línea. Se busca en la formación tocar todas las pruebas, ir viendo, y también obviamente hace que la formación del deportista, del atleta, sea un poco más completa. No va a pasar y desarrollar una sola prueba, cuando todavía en realidad uno no se termina de desarrollar y no se sabe realmente cuál va a ser el fuerte o no. Y después con respecto al salto triple, también, en ese proceso con Damian, la probamos la prueba, deuda pendiente, preguntarle bien a él por qué o qué, pero me gustó. Quizás te dio condiciones para eso. Tal vez, tal vez sí. Sí, y nada, o sea, yo he competido en salto triple, pero sin entrenarla en ese momento. Y después no la hice por un montón de años. Después me centré más en el salto en alto, hasta el 2011, 2012. Que lo viste muy bien ahí también. Sí, sí, relativamente bien. Nomás que renegaba bastante, yo empecé a entrenar solo a partir del 2012, y renegaba un poco para corregirme, para mirar, iba a la pista, tenía que sacar todos los colchones, acomodarme, renegaba bastante. Entonces, un día medio renegado, me anoté las dos pruebas en un torneo, competí, sin haber entrenado demasiado el salto triple, me fue relativamente bien, y fue como un, bueno, vamos a probar con esto, y empecé a hacer las dos pruebas. Y este último tiempo, la verdad que los resultados están por ahí un poco mejor en el salto triple, yo la puedo entrenar más cómodo, entonces me enfoqué, no sé, últimos dos, tres años a no hacer más salto en alto, e insistir un poco más con esta prueba. Ahora, yo te escuché decir esto varias veces, que es un entrenamiento que hacés en solitario, pero por ahí te faltaría la mirada de otro, ¿no? No tenés cómo corregir errores, por ejemplo, si alguien no te los puede marcar. Claro, sí, sí, en realidad yo a veces, porque tampoco hago todo el tiempo, trato de filmarme, mirarme yo, ir corrigiéndome, también me fui conociendo un poco más, fui conociendo un poco más la prueba, leyendo, charlando, mirando, y bueno, ahí voy. Ahora debe ser medio complicado, medio duro eso de picar y de quedar en la misma pierna, ¿no? Sí. Debe ser motivo de muchas lesiones, me imagino. Es una prueba bastante agresiva, y sobre todo cuando no es bueno técnicamente, que es mi caso puntual, o sea, yo tuve la suerte, o por ahí que yo debo estar bien fortalecido, no sé, pero tuve la suerte de saltar mal técnicamente y no lastimarme, o no lastimarme demasiado grave. Porque si saltás mal técnicamente, es más probable que te lesiones. Sí, es muy probable, porque, o sea, vos venís a máxima velocidad, picás con una pierna y caés con la misma, ahí donde el pie apoyó mal, son todos tus kilos, más la fuerza, la velocidad y demás, que caen... Sobre la articulación. Sobre la articulación que está mal predispuesta, digamos, para trabajar, es muy probable que te lastimes, digamos. O sea, yo he tenido bastante suerte porque, ya te digo, no era de lo mejorcito técnicamente. Bueno, pero sos su campeón nacional de esta modalidad, lo cual no es poca cosa, porque ¿cuántas gente hay haciendo esta modalidad en Argentina? ¿Cuántos pueden ser? No, la verdad, no, claro, la verdad que en un número no sé, pero sí, por ahí yo lo que siempre trato de, por ahí al que no conoce y no sabe, es tratar de también dejar en, no sé si dejar en claro, pero por ahí contarles, por ahí, que fue campeón argentino en este torneo, es el actual récord argentino, campeón sudamericano, más de una vez, o sea, dos veces campeón sudamericano, tiene participación mundial, o sea, es un atleta importante. Consagrado. Entonces, por ahí, después dentro del resto, ubicarse detrás de él, también es bastante interesante, por lo menos para mí. También porque superaste tu propia marca, ¿no? Personal, puede ser en este último tiempo. Sí, tal cual, o sea, por ahí también, yo siempre, siempre cuento lo mismo, o digo lo mismo, pero porque es así, porque yo lo vivo de esa manera. Siempre yo lo que trato de hacer, ya sea para entrenar, para competir, es ir teniendo pequeños objetivos que sean fáciles de cumplir, digamos, de concretar, y eso también te va manteniendo por ahí motivado. Entonces, cada vez que mejorar la marca, por ahí termina siendo el objetivo cumplido, digamos. Más que el título, quizás, ¿no? Tal cual. Sí. Porque tal vez uno puede ir a un torneo donde no hay demasiado nivel, salir primero, y capaz que la marca fue malicia, o el nivel de uno decayó. En cambio, en este caso, por ejemplo, por ahí no me alcanza para ganar, pero sin embargo, sí me alcanza a mí para tener un registro de una mejora, y motivarme, y seguir insistiendo por ahí, buscando siempre un poquito más. Y yo creo que debe ser doble la satisfacción este año, por lo que fue este año, ¿no? Porque no ha habido muchas competencias, muchas restricciones para entrenar, y la verdad que poder haber ido a este torneo, que creo que fue un rosario, ¿no? Un rosario. Y lograr esto debe haber sido bárbaro para vos, ¿no? En este año, sobre todo. Sí, sí, sobre todo esto que te digo, de por ahí mejorar la marca. Tal vez hubiera ido y quedaba segundo una marca que no me gustaba demasiado, y hubiera sido por ahí más de lo mismo, o no sé, tampoco por ahí uno se podría quejar, por el año que tuvimos, pero a pesar de este año, poder haber hecho las cosas bien, creo yo, entrenando de la manera que pude, como todo el mundo igual, y terminar mejorando la marca es, por ahí, bastante, como decimos, el doble de satisfacción. Claro, por supuesto. Hubo pocas competencias este año, ¿no? Sí, sí, yo arranqué en el año febrero compitiendo, pero también me estaba recién acomodando para empezar el año, y se cortó todo, competí una sola vez. Y este regreso, digamos, pude competir una vez antes en Nacional, en Salto Triple, y en Nacional, así que también mucha incertidumbre, que no sabía realmente cómo iba a estar para competir, fue raro, pero a la vez lindo. Y en el medio, ¿qué pasó? ¿Cómo hiciste todos esos meses para mantener el estado físico? No sé, ¿cómo hiciste? Porque para un deportista debe ser, nosotros por ahí nos quejamos, no podemos salir a caminar, no podemos salir a pasear, pero para un deportista no poder entrenar debe ser terrible. Claro, sí, sí. En mi caso personal, digamos, es como que, o sea, yo lo necesito, o sea, porque es lo que disfruto de hacer realmente. Entonces, desde el día cero de estas restricciones, busqué la manera de ponerme a entrenar, yo pensaba, como todo el mundo, que iban a hacer 15 días, 20 días, e hice algo distinto esos días, pero cuando vi que ya se empezaba a alejar, digamos, el final de esto, empecé a tratar de planificar y ordenar mis planes dentro de las posibilidades que tenía para entrenar, lo más similar o parecido a la parte específica de mi entrenamiento normal, de un año normal, digamos. ¿Y cómo es el entrenamiento de esta modalidad? ¿Qué es lo que haces? ¿Fondos? ¿Cómo haces piernas? ¿Qué haces? Bien, bueno, sí, con respecto a la parte de fuerza, de pesas, son ejercicios más bien dinámicos, o sea, que por ahí no llegan a ser una sentadilla o un ejercicio convencional de gimnasio, sino más parecido a un levantamiento olímpico, ejercicios por ahí un poquito más explosivos. Eso también lo trabajé bastante bien, me tuve que alquilar obviamente unas barras, unos kilos, y entrenarlo en casa, pero lo pude hacer bien, digamos. Pero siempre te faltó la pista, ¿no? Eso es fundamental. Claro, tal cual. La parte después, muchos trabajos de velocidad para esta prueba, también me iba al camino de las tropas, al camino de atrás, hacia las pasadas de velocidad de atrás, y todo así les fui buscando la vuelta y tratando de hacer. Lo que menos pude hacer fue lo específico específico, que era la parte de los saltos, de la técnica, pero bueno, también saltabilidad trabajé, pero no específico, no tan horizontal, porque precisás correr y saltar, precisás 40 metros, que uno no tiene, siempre 40 metros lisos y disponibles para usar. Diego, y ahora, supongamos que el año que viene sea un poco más normal que este, ¿no? ¿Cuál es el futuro para vos? Bien, y también, un poco y un poco, un poco de incertidumbre, pero bueno, la marca, más que la posición, digamos, que también tiene que ver un poco el puesto, porque si hubiera 10 personas arriba mío en Argentina, también no podría tal vez decir esto que voy a decir, pero tal vez con esta marca, y estando ubicado segundo en el ranking argentino, por ahí yo aspiro, después, son objetivos que se pueden concretar o no, a participar del sudamericano, que se va a hacer el año que viene, si todo está bien en Argentina, a mediados de mayo. Si te viene el sudamericano, el argentino. Sí. Y vos tenés que quedar en el equipo, estar en participando. Y hasta el momento sería lo más lógico, digamos, primero porque estás en Argentina, entonces por ahí el acceso es un poquito más fácil, más amplio, por lo general tratan de llevar un equipo completo, y después porque la marca está muy cerca, o está dentro de los parámetros que piden siempre para este tipo de torneo, como marca mínima, como requisito. Tercero, porque falta muy poquito, o sea, estamos a cuatro meses, tenemos enero, febrero, marzo, abril, y ya después el torneo, o sea, estamos ahí nomás, estamos cerca también. Entonces, nada, yo creo que si puedo mantener, o incluso mejorar algún aspecto, o alguna cosita, y mantenerme ahí, estaría dentro de las posibilidades. Yo aspiro a eso. Bueno, y dentro de estas aperturas de ahora, bueno, te da la posibilidad de arrancar ahora, supongo que te estás tomando unos días de vacaciones, pero dentro de pocos días, arrancás de vuelta el entrenamiento. Sí, sí, por suerte, el deporte individual, no sufrió tanto como por ahí el deporte en conjunto que había vuelto, y sí, yo me tomé ahora unos días, te contaba hoy antes de la nota, que por ahí salgo a tratar, o alguna cosita, pero nada relacionado a lo mío. Y ahora ya a partir de la semana que viene, ya cuando arranca enero, creo que cae 3 de enero, lunes, ya arranco, y bueno, ya me senté, planifiqué, ya armé cómo voy a arrancar, y bueno. Bueno, Diego, te agradecemos, gracias por venir, gracias por la nota, te felicitamos, el triple, porque este año hay que feliciarte el triple, porque la marca, el segundo puesto a su campeonato, y encima en este contexto, donde prácticamente no pudiste hacer nada en todo el año, realmente es un logro impresionante para vos, y nos alegramos mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme por este ratito, así que muchas gracias. Miren cómo pica 3 veces, miren, encima en slow motion, mira que lindo. 1, 2, 2, 2, 2,